Médicos del Departamento de Medicina y Enfermeras del Hospital Goyeneche paralizaron sus labores durante dos horas para realizar un plantón de protesta en contra de la implementación de una unidad de trauma shock en el Departamento de Emergencia. Javier Díaz, jefe de medicina de este hospital, señaló que la implementación de esta unidad duplicaría las labores de los médicos debido a que existe un déficit de profesionales. Actualmente la emergencia del Hospital Goyeneche solo cuenta con dos médicos internistas, por lo que los demás galenos deben efectuar turnos para atender la demanda en el Departamento de Emergencia. Quieren imponer la creación de la unidad de trauma shock en emergencia. Nosotros no nos oponemos a la creación de la unidad de trauma shock, al contrario, estamos totalmente de acuerdo con la creación de esta unidad, porque la unidad de trauma shock es la unidad donde se atiende al paciente que llega al hospital sumamente grave y requiere tratamiento especializado. Pero, ¿qué está sucediendo en el hospital? Que nosotros, el Departamento de Medicina solo cuenta, por ejemplo, con dos médicos internistas. De los dos médicos internistas, uno solo hace guardias. Es decir, que los demás días están los médicos de especialidades de medicina, como son nefrólogos, reumatólogos, endocrinólogos, neumólogos, también hacemos guardias. Estamos capacitados, no lo niego, todos estamos capacitados. Pero no hay personal suficiente para poder abrir esta unidad. Los médicos aseguran que la implementación de la unidad de trauma shock podría originarles problemas legales con los pacientes, por cuanto no habría una adecuada atención médica. El déficit de especialistas en el hospital Goyeneche está originando a los médicos a duplicar sus labores y realizar funciones que no les competen. Por ello afirman que con la unidad de trauma shock el problema sería mucho mayor. Nosotros, como médicos de guardia en emergencia, asumimos varias funciones. Asumimos la función de médicos en consultorio externo de emergencia. Asumimos la función de evaluar a los pacientes en observación, que son como 12 camas. Asumimos las interconsultas que nos envían las demás especialidades como son cirugía o ginecología. Muchas veces somos también los jefes de guardia y el jefe de guardia no solamente es jefe de guardia en el hospital, sino de emergencia, sino de todo el hospital. No tenemos médicos a veces, no tenemos médicos en sala de hospitalización. Entonces también tenemos que asumir esa función. Entonces son varias funciones que nos duplicarían o nos triplicarían el trabajo. Y si se abre la apertura de trauma shock va a ser mucho peor. Entonces eso nos va a llevar a tener problemas médico-legales porque va a ir en perjuicio de repente de muchos pacientes. La solución que proponen los médicos del Departamento de Medicina del Hospital Goyeneche es que se destine un presupuesto especial para la contratación de más especialistas que se dediquen de manera exclusiva en la atención de las emergencias. Y así cada médico realice su labor de manera adecuada. Ellos reconocen que la implementación de una unidad de trauma shock es muy importante para mejorar la atención de los pacientes que llegan en estado grave, pero se debe realizar de manera planificada. Por lo pronto aseguran que continuarán con las protestas hasta que se busque una solución a este problema.